Es tristísimo que un país tenga jueces que son empleados de Mañeto. Realmente una vergüenza, han pisoteado la República, Mañeto ha pisoteado la República, el grupo Clarín ha pisoteado la República, pero bueno, está llegando a su final. Los periodistas de Clarín y también de La Nación se cansan de hablar de que los sorteos, de que el juez fulano, de que el juez mengano que ayuda al gobierno o que sobresea a los funcionarios del gobierno. Sin embargo, los que hacen eso son ellos. El problema de Mañeto es que el ladrón ve a todo en su condición y él se cree que todos funcionan como él funciona. Entonces, él como ha hecho todas esas cosas durante todos estos años, se cree que los demás también la hacen. Pero el mafioso es él, el que ha apretado a la Argentina es él, el que ha forzado a los gobiernos a tomar medidas para defender su empresa que arruinaron a los argentinos es él y esto se acabó. La incorporación de los jóvenes a la decisión política creo que sigue abriendo caminos en Argentina de participación, de participación social, de participación política. Lo marcó la Presidenta con toda claridad hoy cuando dijo, bueno, hemos amanecido con los argentinos con más derechos. Me pareció muy importante cómo encaró ayer el mensaje El Cuervo Larroque, porque realmente lo sacó de toda hipocresía. Fue un mensaje muy sincero, muy político y creo que expresa con toda claridad a un gran sector de la República Argentina. Nadie se puede agraviar por las palabras que dijo Larroque. Creo que en realidad lo que hizo la oposición fue mostrar cuál era su verdadera intención. El mensaje del Cuervo Larroque lo que hizo fue poner en blanco sobre negro cuál era la intención de la oposición que no quería votar esta ley. La diputada Carrió dijo, bueno, ahora a los jóvenes qué le van a cambiar, el voto por droga, y ahí nadie se levantó, nadie se agravió. Eso a nadie le molestó. Es gravísimo porque es un hecho, repito, de discriminación y es un hecho, bueno, realmente espantoso. Lo que estamos viendo hoy, que también se quiere esconder tras la forma de la justicia de un país, de otro país, acá hay una maniobra anti-argentina de los fondos buitre, de los fondos buitre buscando todas las herramientas que le sean posibles para jorobar a la Argentina. Y tiene un doble sentido esto. Un sentido es buscar cobrar por encima de las posibilidades del país y por encima de las posibilidades del resto de los acreedores. Fíjese que el 93% aceptó las condiciones de Argentina. Entonces es de toda lógica que nosotros no le vamos a pagar porque sería además una burla a aquellos que creyeron en la propuesta que nosotros llevamos. No lo vamos a hacer, no nos van a forzar, no lo van a hacer, que los argentinos se queden tranquilos, que eso no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia.